buenas tardes a todos doble otra con nada aquí un poquito de agüita para todos nuestro bicho vamos a coger un poquito todo esto esta zona de coger el móvil con la otra manita pero voy a mojar a estos un poquito así que tengo un poquito fresco hace que lo da miedo así que lo da miedo y y y y y y y No se llegamos al agujero ese Que muchas veces se meten ahí Quiere como meterse y bañarse Pero le da como miedo Vamos a mojarlo un poco Lo más fresquito A ver ese tío que hace bien Pero bueno Esto es bueno Un baño Bueno, pues ya tiene el agua limpita Pero si es que luego no lo suya Bueno, vamos a liarnos con otra zona Y apañamos Vamos a liarnos con esta otra zona ahora Esto salió volando En la piscina tengo que pasar el limpiafondo Mira lo que hay ahí Ahora cuanto pueda Le paso el limpiafondo que se quede limpita Bueno, hasta ahora Tomás 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 Fórmula 1 Ahí va ¿Qué te parece este? ¡Ai, pa! ¡Ai, pa! ¿Va esta, Cayetana? ¿Quieres niña y una chachicha? ¿Sí? ¿Quieres dos? Un choricito Un choricito Un choricito ¿Eh? Un choricito ¿Quiere? Tomás ¿Quiere usted algo? ¿Qué pasa, Tomitice? ¿Qué toma? Hola, 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 hola Estás chupándome las tetas Hola, carambola Túmbate Túmbate ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre con la masa? Di hola Y buenas tardes Que viene, que viene, que viene el toro ¡Uy! ¡Que viene, viene! ¡Ey! ¡Que viene! ¡Ay! Este está loco Buenas tardes Buenas tardes a todos Ya he preparado y he cintado el suelo A ver, estáis viendo A ver qué tal La pintura esta Es como un aceite Como si fuese un barniz Pero ya es muy clarito Y bueno, tengo pensamiento de barnizar esto Y Este suelo también Que ya Lo empapela todo A ver si baja un poco la tarde Porque hay algo de mosca Y es que no me fío Ya me estáis viendo ahí Que se están apoyando Y nada Y se van a pegar Se van a pegar Así que Voy a hacer primero la barbacoa A ver si se echa un poquito la noche Y desaparece esta jodida mosca Se van a acostar un poco Y aquí como tenemos cortina Y aquí como tenemos cortina Ya lo habéis viendo Que tengo ahí la cortina Pues luego Le quito la cinta Y que no entra ninguna Bueno, vamos con el lío A ver qué tal Así Hay que encuadre bien Ahí está Bueno Va a marchar poquito Porque esto tiene pinta De que estira mucho Es que está muy raro Así que no va a marchar mucho Vamos con ello Y aquí también hay la mosca Y Tiene algunos rincones de por ahí O la meteré Vamos a ver Vamos a ver Lo que digo Esto Esto tira muchísimo Vamos a ver Unos plan tampoco De echar un montón Porque es mucho grueso Así que Aquí va a decir Que parece agua No sé si es que Será así No sé No desconozco esta pintura Según pone De un par de días No hay que pisar Así que Como hemos traído Cuatro motillos Si tengo que dar Tres manos Cuatro manos Pues aprovecho Y Y doy también la entrada Pero que se echo un poco Lo corto digo la noche Porque Nos hemos capaz de apoyarse Pero cuando esto se estira Yo no sé para cuántos metros Habrá aquí Porque esto se estira mucho Como si fue ese agua Y hoy no hemos ido cerca De los 40 grados Con toda la tontería He hecho mucho No se quede ninguna mentira No se quede ninguna mentira Esto es un poquito de rodillo Esto lo estiro un poquito Y a ver qué tal El brillito Y a ver qué tal el brillito La boca es la que me va a tocar un poco la nariz Porque va a querer Y por eso Apoyarse Porque va a querer por eso apoyarse Y los 2 ¿Qué? 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 Ahora mirá, te voy así un poco, que se sabe para mover. Ahora mirá, te voy así un poco. Me voy a meter ahí dentro. Me voy a dar esta parte y ahora ya os enseño cómo va todo. Está un poco inestable el suelo. Ahora me imagino que una tercera mano. Se tiene que quedar muy bien. Pero una mosca me la va a liar antes de ponerla en la cocina. Seguro que estoy viendo. Cuanto antes lo haga, mejor. Seguro que estoy viendo. Tienes que tener cuidado también con el sudor. Porque está haciendo calor aquí dentro de narices. Y si te cae una gota, seguramente se quedará feo. No. 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 Ya lo veis. Se tira esto un montón. Me quiere caer el suelo. Se caerá un poquito con la camiseta. El código que está haciendo calor. Lo que digo es que está haciendo una calor tremenda. Voy a bajar un poquito más. Así que voy a ir mejor. Voy a bajar un poquito más. Voy a bajar un poquito más. Vamos a ver si acaso lo que hace es regar y que se eche un poquito en la noche. Y luego le pongo el foco y lo pinto con el foco. Voy a bajar un poquito más para ver. Voy a bajar un poquito más. 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 Ya es súper tarde, eh. Es que no sé, ya empieza anochecer a las 9 y media y ya no te comes nada. Y no es que ya tardemos mucho, pero es que todo el tiempo... Lo que es que si no hacéis una cosa, pues no está haciendo otra. Pero bueno, esto hacía mucho tiempo ya, que ya estaba el suelo echado. Vamos a estirarle bien, porque cuanto menos capita tenga mejor. Si no, me va a costar, va a poder. Vamos a estirarle. 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 Esto se ve donde me gusta un poco la pintura. Lo que hace falta es que no venga ningún dicho Se queda ahí la marca, igual que el nicho de la noche, enseguida que acabe apagó el foco. Se queda ahí. 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 mucho volumen vamos a ver que lo veáis bien estoy cansado ya estoy cansado ¿cuántas veces no lo hago? no lo hago aquí de noche hemos tenido que poner una bombilla porque hemos hecho algo de cemento y había que gastarlo la semana pasada que estuve dando el monocapa y tuve que estar lijando con con el foco una pasada por si le da por cholear que es fácil que lo haga luego con este otro lado ¿cuántas veces no lo hago? ¿cuántas veces no lo hago? ¿cuántas veces no lo hago? no se tiene pinta de que he chupado aquí un montón esta zona está vamos con el foco por aquí vamos a bajar un poquito así vamos a bajar esta parte ya y voy a hacer una cosita que tengo pendiente y luego me daña no quiero pegar un bañito lo mismo mañana se ve alguna mentira por qué pasa por la noche no te creas que en que sea foco en foco se ve bien no te creas que no lo hago así que este bodillo ni limpio ni nada mañana uso uno luego apañado apañado un poquito como ha quedado ya tiene brillo vamos a dar la vuelta al foco vamos a dar la vuelta al foco para enseñaros esto otro a ver así esto no lo vais viendo no se ve muy bien pero bueno vamos a ver que tal esto ha secado está todavía húmedo en fin espero que os guste que veáis que ya ya se ha hecho de noche esto ya está para otro día espero que os guste y un like no se veáis que la vuelta al foco Gracias.